Estamos acá, al frente de esta planta en el municipio de Ugaragrande y la planta es una transnacional, una empresa que tiene matriz en Suiza pero que tiene uno de sus tentáculos aquí en Colombia, se llama Nestlé de Colombia S.A. Esa planta es productora de productos, valga la redundancia, alimenticios y por eso el sindicato Sinaltrinal al cual yo pertenezco organiza a los trabajadores allí en esta planta. Para este tiempo estamos en un conflicto laboral y eso ¿qué quiere decir? Un conflicto laboral es cuando el trabajador organizado en el sindicato discute con el patrono que tiene esta empresa los beneficios de los trabajadores y su familia y esos beneficios que son la salud, la educación, el salario, las condiciones adentro de la factoría y también otros derechos que son posibles y que hacen posibles que la organización de los trabajadores se pueda ejecutar en el terreno. Es decir, que personas como yo, José Mauricio y otros compañeros y compañeras podamos encontrarnos en la asamblea, podamos construir en la asamblea el pliego de peticiones que presentado a esta empresa abre el conflicto laboral, ese conflicto que hoy nos está abordando en este momento. Y de allí ¿qué sale como resultado? Resultado del conflicto laboral sale la Convención Colectiva de Trabajo, que es un librito que contiene todos los derechos, todas las soluciones a problemas que tienen los trabajadores, tanto dentro de la planta como fuera de ella. Es así que Sinaltrenal ha firmado convención históricamente desde que hace que Sinaltrenal tiene trabajadores, hombres y mujeres organizados en esta planta. Y esa Convención Colectiva ha llevado viviendas a los hogares de los trabajadores, salud a esos mismos hogares, educación a sus hijos y hoy día a las esposas de los trabajadores y trabajadoras.